Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Yo les dije que si perdíamos este domingo iba a despotricar y a agarrar contra todos, ¿no? Porque perder contra los vaqueros, pues nada más no. Pero creo que ya, o sea, ya está de más, ya no tiene caso hacer más corajes de los que ya hice durante todo el encuentro. Pues creo que ya se llegó a la consecuencia de todo lo que ha sucedido todo este año, ¿no? Entre lesiones, bajas de juego de jugadores, el tema del COVID, pues que nos sacaron del estadio y todas estas cosas, circunstancias y causas que nos llevaron a este triste, trágico e inesperado desenlace, ¿no? En una temporada que parecía que íbamos por el Revenge Tour, que íbamos por el desquite después de perder el Super Bowl, pero pues no, no se dio y la verdad es que hoy la derrota, híjole, a mí me duele y me enoja y me entristece y me puede porque, pues con los vaqueros nomás, ¿no? No, ni modo. Ganaron, no sé si ganaron bien, más bien creo que nos aprovecharon toda la bola de tonterías que sucedieron en el campo por parte de los 49, ¿no? Ahí el fútbol de Richie James. Pero en particular, pues nuevamente, Mullens nos clavó la daga, ¿no? Bueno, la verdad es que lo de Nick Mullens es, 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 híjole, ya no sé ni cómo llamarlo porque obviamente él es el que comete todos los errores, ¿no? Las dos intercepciones. El fútbol, pues, eh. McClinch también es un tema que ya creo que no sé qué va a pasar con McClinch porque de repente yo lo observaba en las jugadas y era una cosa ridícula, ¿no? Ya no digamos otras palabras, pero una cosa ridícula ver su trabajo de bloqueo, ver... O sea, he visto tackles en la UNEFA o hasta en infantiles, en juveniles, hacer mejores bloqueos. Pues, McClinch parece que tiene enterradas las piernas en el césped, ¿no? Es tan fácil quitárselo que es desesperante ver eso, ¿no? Y ante eso, pues, creo que ningún coreback podría. Pero lo de Mullens, pues, sí es, sí es, francamente es injustificable una actuación tan pobre cuando iba al drive para tratar de ganar el partido o empatarlo. Pues, intercepciones, ¿no? Por ahí otra que si no le batean el balón, iba a tirar ahí, había tres vaqueros. Entonces, sí, Mullens, creo que se acabó. Y yo esperaría que ya se acabe, aunque ya estamos oficialmente eliminados, que eso es lo que también más me caló, ¿no? O sea, sí ya el equipo estaba prácticamente con pie y medio afuera, ¿no? No lo estábamos agarrando ahí con el dedo gordo del pie izquierdo para los playoffs. Matemáticamente estaba la posibilidad. Pero el que los vaqueros sean los que te meten el tiro de gracia, que ellos sean los que digan nosotros oficialmente eliminamos a los 49ers, sí, pues, no. Es imperdonable. Y yo a Mullens, de verdad, espero que ya no lo vuelva a ver en estos dos partidos dentro del campo. Y el próximo año ya no lo quiero ver yo con el uniforme de los 49ers. Un callback que se fue de ni siquiera de más a menos, de medio a menos, a menos, a menos, ¿no? Nos cuesta el partido de hace ocho días, nos cuesta el partido de esta semana. Y la verdad es que aunque él es el que se equivoca en el campo y no puede ejecutar absolutamente nada, la culpa es total y completa de Kyle Shanahan porque creo que el defecto más grande de Shanahan es su terquedad, es su necedad y es esta casarse con la suya, ¿no? Por más que todo el mundo se lo dijo, ¿no? En redes sociales, los medios, analistas y yo creo que hasta dentro del mismo locker las miradas y los gestos le decían ya no metas a Müllens, se aferró y se casó con Müllens, ¿no? CJ Bedard, yo sigo creyendo que no es un coreback que pueda hacer las cosas tampoco porque es como lo que pasó con Müllens, ¿no? De repente cuando sentaban a Garoppolo entraba Müllens y jugaba bien y ya, pues sin un relevo así, pues bueno. Pero no es lo mismo empezar un partido, ¿no? Bedard entra y otra vez todos se deslumbran ¡Ay, CJ Bedard! Yo dudo que sea lo mismo iniciar un juego, ¿no? Bedard, yo a lo mejor, no sé si somos de memoria corta pero por ahí buscan, hay juegos de Bedard hay highlights de Bedard y la verdad es que pues tampoco es la gran cosa, ¿no? Estos dos partidos, pues vamos a ver supongo que Shanahan, pues con su necedad y su terquedad seguirá metiendo a Müllens desafortunadamente para mí pues no voy a tener, voy a seguir viendo los juegos porque pues el equipo no lo dejo de ver son dos juegos que voy a disfrutar al máximo como de lugar supongo que ya no jugará con mucho San Francisco espero también que ahora sí ya no arriesgue mucho ¿no? siguen saliendo lastimados hoy Monster de Dogo Wilson se desahir cojea y cosas así entonces ya no tiene caso jugar con nombres que necesitas el próximo año, ¿no? Yo creo que es hora de sentar a Warner de sentar a Greenlow ya tal vez a Sherman pues no porque vaya a regresar el próximo año pero pues también para evitar que se vaya a lastimar no tiene caso jugadores que están dando, ¿no? entonces creo que ya es hora de empezar a sentar a muchos titulares y ya ni de chiste que regrese Kiro ni Garopolo, ¿no? creo que ya es hora de empezar a jugar con con suplentes y que se empiecen a ganar la chamba desde ahorita para el próximo año que empiecen a hacer su pretemporada porque este pues esto ya ya fue, ¿no? entonces si está Bedard o New Orleans ya da exactamente lo mismo pues vamos a apoyar al equipo ya sin esperar nada no la verdad es que New Orleans si aplica este meme de nunca espero nada de ti y sin embargo logras decepcionarme y eso lleva dos semanas seguidas que lo hace y yo no sé por qué Shanahan lo dejó tanto tiempo en el campo, ¿no? se esperó a que realmente destruyera todas las posibilidades y luego pues como que ya se lesionó y por eso entró Bedard y pues bueno ya sabemos cómo terminó esto regresan una patada corta y luego el ave María de Bedard y bueno ya fue todo un chiste el final del partido, ¿no? se acaba la temporada estamos eliminados y hay que empezar a pensar en el 2021 hay que empezar a pensar en la próxima campaña y pues ni modo, ¿no? de lo rescatable pues Brandon Ayuk que hace una simulación del festejo de Terrell Owens aquel épico festejo, ¿no? que por ahí muchos llaman el más irrespetuoso de todos los tiempos entonces ahí lo emula Ayuk que sigue demostrando cosas Jordan Reed ojalá Jordan Reed pudiera tener un mejor coreback creo que podría hacer más cosas Mostert y Wilson también ya los tiene que sentar ya para que los arriesgas que se repongan y a Her también el próximo año ¿quiénes de todos estos regresan, no? Jujic también ya a la banca y vamos a ver pues nada más si le podemos hacer ahí la travesura y la malobra ya sea Arizona o a los dos aunque yo lo dudo mucho creo que si ya este pues San Francisco realmente o básicamente ya no tiene nada que pelear más que intentarles hacer la travesura pero pues ahora sí ya tenemos que empezar a pensar el siguiente año y ahorita sí ya es hora de empezar a pensar en el draft entonces pues lo que más nos conviene es terminar con una mejor posición aunque pues yo espero que tampoco se bajen los chones y les regalen los juegos a los rivales no creo que si hay que darles pelea hay que seguir compitiendo es el espíritu deportivo si hay que ser inteligentes pero también no hay que olvidar que para eso juegas ¿no? pues a disfrutar estos dos juegos porque con todo y todo con todo y la pesadilla que es Mulems y con la terquedad de Shanahan y con todo lo que pasó nos quedan dos juegos y vamos a tardar largos siete meses para volverlos a ver entrar al campo entonces pues vamos a disfrutarlos vamos a vivirlos vamos a gozarlos y este y vamos a intentar que no se nos haga tan tan largo el offseason ¿no? aquí en Canal 40NV pues vamos a seguir analizando cosas vamos a hacer algún review de todo lo que fue el año vamos a tratar de destacar pues lo rescatable tanto de la organización como de los jugadores vamos a intentar este pues vamos a ver todo lo malo ¿no? vamos a tratar de de sacar conclusiones ¿no? que creo que son muy obvias pero por ahí creo que también hay algunos temas que que hay que tocar para para este para entender realmente qué demonios pasó este año ¿no? pero bueno vamos a vamos a hablar de eso y vamos a ahora que ya empiece que termine la temporada y empiece la la post temporada pues por ahí a lo mejor vamos a a meternos en en temas de la NFL vamos a empezar a hablar de de cómo vemos el panorama de 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 los play-offs vamos a ver más o menos daré mis pronósticos a ver si le pego alguno por ahí en 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 de la post temporada ¿no? de los encuentros que se den y ya iremos viendo cómo se va dando obviamente sin dejar de 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 hablar de los 49 de San Francisco ¿no? que este canal es dedicado al mejor equipo de la NFL entonces seguiremos ahí tocando y alternando cosillas para para ir buscando los temas que creo que nos van a interesar empezar a ver a futuro el tema del coreback el tema de la línea ofensiva el tema de los agentes libres el tema de la defensiva de Robert Saleh que se va o no se va de de los que pues ya se tienen que ir sí o sí de los que ojalá no se vayan ver números ver hacer matemáticas ¿no? ahí locas y para borrachos este y pues bueno vamos a vamos a tratar de de ir cabildando más o menos por dónde se va a ir dando todo esto las necesidades del equipo futuro y para tratar de comenzar más competitivos en este en esta próxima temporada 2021 que esperemos ya se acabe todo este tema también del COVID esperemos que San Francisco cambie de de preparador físico y de equipo de preparación físico porque ha sido un chiste muy muy malo ojalá Shanahan se dé el chance de de ser un poco más humilde y buscar un coordinador ofensivo porque se está volviendo loco y no está viendo claro y pues bueno a ver quién llega veremos prospectos y bueno ya hablaremos de más cosas ¿no? entonces pues bueno señores la temporada de los 42 de San Francisco oficialmente se acabó en sus aspiraciones para playoffs aunado a la a la victoria de Arizona que era pues todavía nos podía dar algo de vida pero se acabó estamos fuera oficialmente nos quedan los juegos vamos a disfrutarlos vamos a seguir apoyando porque de eso se trata ¿no? como les decía la otra vez cuando va ganando el equipo es bien fácil irle es bien fácil apoyar a un equipo cuando va ganando como el año pasado pero cuando estamos así ahí es donde se ve quienes sí realmente traen la camiseta bien puesta y los colores y yo no me voy a rajar aquí me quedo hasta la semana 17 y seguiremos hablando de los 49 porque todavía da para muchísimos temas pero bueno espero verlos por aquí el próximo jueves para canal 49 ya hablaremos de estas cosas y algunas más empezaremos a tocar algunos temas ya más viendo hacia futuro y el viernes pues mi simulación ¿no? que yo continuaré haciendo mis simulaciones con mi récord el que yo llevo yo jugaré mis playoffs y a ver hasta dónde llego ¿no? pero bueno les mando un abrazote a todos cuídense mucho buena vibra go Niners nine bang Niners Niners yeah a todos juntas y Gracias por ver el video.